Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sé que estuviste lunes, martes e incluso hoy miércoles. No sé si te tocó hoy miércoles conmigo y vos decís, uy, otra vez este argentino. Pero no, ¿sabés qué? Te quiero hablar de algo que se me quedó en el tintero. Y es que le demos importancia a las cosas realmente importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces es como que necesitamos que nos den un cachetazo para ser conscientes de que la vida pasa muy rápido. De que realmente hay cosas que quizás hicimos la semana pasada y nos parecían cosas ordinarias. Y si nos ponemos a pensar, son cosas realmente extraordinarias. Como por ejemplo, el contacto humano. Ya sé que hoy por hoy estamos en pandemia y es medio complicado eso. Pero ¿qué pasa si lo podemos lograr? Aunque sea un contacto por WhatsApp, por Instagram, por diferentes redes sociales, el contacto, eso, que se está perdiendo cada vez más. Y otra cosa, el hecho de ser conscientes de que somos muy pequeños en el mundo. De que algún día nos vamos a morir porque no somos eternos. Y nadie piensa en esto. Y ojo, no quiero ser negativo. Pero algún día nos vamos a morir. ¿Qué es lo que vamos a dejar en este mundo? Sería buenísimo dejar una huella. Que nos recuerden por algo que hicimos. Haber impactado en alguien. No sé, no sé qué te parece esto. Pero me encantaría poder seguir en contacto con vos. De esto, bueno, de todo este tipo de cosas hablo en este libro. Cuando vos lees este libro, salís eyectado. Dice, por ejemplo, viste, la parte de atrás dice ¿No te pasa que entraste en la monotonía? ¿Que perdiste la pasión por lo que haces? ¿Cuántas veces te planteaste un objetivo y después, como quien no quiere la cosa, te desenfocaste y se te pasó el tiempo? Bueno, si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, este libro es para vos. Porque evidentemente necesitas un GPS, una guía que te ayude a llegar donde realmente querés y mereces. Este libro es una herramienta de desarrollo personal y es la ruta alterna que necesitas. Dale, agarra tu GPS y nos vemos adentro. Y acá tenés un montón de información que te va a servir para aplicarla a tu día a día. Espero te sirva el mensaje. Seguimos en contacto, eh. Acordate, en mis redes sociales. Nos vemos. Chau, chau.